Hola, buenas, soy Álvaro de Sofás Valencia y hoy os voy a explicar cinco tipos o cinco grandes familias de sofás que existen ahora en el mercado. La primera familia o los más comunes que todos conoceremos son los sofás llamados tres más dos plazas, los tresillos de toda la vida. Un sofá un poco más grande donde pueden caber tres personas y otro sofá idéntico, un poquito más pequeño, donde pueden caber dos personas. Estos sofás son idénticos, aunque uno se llama tres plazas y dos plazas, no es que uno tenga tres asientos y el otro tenga dos asientos. Los dos tienen dos asientos, lo único que el tres plazas es para tres personas y el dos plazas sería indicado para dos personas. La siguiente familia que tenemos es el tema de los sofás cheslón, los conocidos sofás cheslón. Estos sofás cheslón también pueden ser de tres plazas o dos plazas, son idénticos, lo único que cambia es la medida de la sentada. Normalmente el de tres plazas son sentadas de 80 centímetros, tres sentadas de 80 centímetros, contando el cheslón, y los sofás de dos plazas más cheslón son sentadas de 60 centímetros. Son dos asientos de 60 más el del cheslón de 60 centímetros también. Como he dicho antes, los tres plazas más dos plazas y ahora los sofás cheslón, aquí en Sofás Valencia, podemos modificar la medida que queráis. O sea, coger el modelo que queráis de nuestra web y modificar tanto la medida, el tapizado, la densidad, las espumas, las patas, o sea, se puede modificar absolutamente todo, pero estoy diciendo estas grandes familias para que tengáis un concepto en la cabeza de las grandes familias de sofás que existen. Otra familia de sofás que existen, también muy conocidas, son las famosas rinconeras. Los sofás rinconeras son lo mismo que un sofá cheslón o un sofá tres más dos, lo único que son módulos juntos y llevan un rincón. Un rincón o dos rincones o tres rincones, se puede hacer de la medida, eso sí, que queramos y de lo grande que queramos. No hay una medida estipulada de rinconera, nosotros tenemos por defecto en la web tres por tres, pero la medida de rinconera, si vamos añadiendole módulos, pueden ser módulos de 60, de 70, de 80, 90, de 100, o sea, pueden ser módulos de lo que queramos y hacer la rinconera súper grande o una rinconera súper pequeñita para un rincón que tengamos en el salón pequeñito y demás. O sea, es otro tipo de sofás, los sofás rinconera. Otro tipo de sofás que tenemos son los sofás cama, como ya sabéis, y dentro de la familia de sofás cama, ¿qué os voy a decir? Tenemos sofás cama de sistema tradicional, sofás cama de sistema de apertura italiano, que lo abrimos y no hace falta ni quitar lo que son los cojines ni los respaldos, se queda todo plegado debajo. Tenemos sofás cama tipo nido, que se sacan debajo y sube hasta la altura de lo que es la sentada. Tenemos sofás cama tipo litera, tenemos infinidad de sofás cama en la familia de los sofás cama, o sea, que tenemos muchísimos. Otro tipo de otra familia de sofás sería el tema de los sillones, que no son sofás como tal, pero bueno, podríamos considerarlo como sofás de una plaza, sillones pequeños, que pueden ser tanto... También hay una... es como los sofás cama, es una familia súper enorme, que tenemos tanto de palanca, de motorizados, con dos motores, elevadores, que elevan a las personas mayores para que se incorporen. Los tenemos fijos completamente, palanca americana... Hay infinidad de también de mecanismos que les podemos poner ahora mismo al tema de los sillones. Así que estos serían los cinco tipos de... O cinco grandes familias que tenemos ahora en el mercado. Si vas a cualquier tipo de tienda, de fábrica y demás, pues por lo menos te puedes hacer una idea de todos los modelos y todos los tipos de sofás que existen y por lo menos tener a la cabeza clasificados cada tipo de sofá para qué es. Están los sofás tres plazas más dos plazas, sofás cheslón, sofás rinconera, sofás cama y los sillones. Y dentro de esas familias, como os he dicho, muchísimo. Están, por ejemplo, dentro de las familias sofás tres más dos y cheslón o rinconera. Pueden estar los sofás relax, o pueden estar los sofás fijos, o pueden estar los sofás extraíbles. Hay muchísimas variedades dentro de cada familia. Pero eso ya iremos desarrollándolo en otros vídeos más despacio. Si tienes cualquier duda relacionada con el tema de los sofás, directamente puedes dejármela aquí abajo cualquier pregunta en los comentarios. Yo personalmente te responderé lo antes posible. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar haciendo vídeos relacionados con el tema de los sofás. Y nada, nos vamos viendo en próximos vídeos. Un saludo.